Hola, bienvenidos a mi tarta preferida. Como la Navidad está cada vez más cerca, esta semana os traigo una receta que hará que os invada el espíritu navideño. Os voy a enseñar cómo hacer una estrella de Navidad con hojaldre y crema de cacao. Deliciosa y tan fácil que podréis hacerla con los más pequeños de la casa y así disfrutar de un ratito en familia. Así que no esperemos más y vamos ya con la receta para la que necesitaremos hojaldre, crema de cacao y un huevo batido para pincelar el hojaldre. Para empezar, extendemos una de las láminas de hojaldre sobre una bandeja de horno. El propio papel que trae el hojaldre nos servirá para hornearlo. A continuación, ponemos 3 cucharadas bien llenas de crema de cacao sobre la lámina de hojaldre. Para extenderlo voy a utilizar esta espátula, pero podéis usar una cuchara o cualquier otro utensilio de vuestra preferencia. Seguidamente vamos a ir extendiendo la crema de cacao, repartiéndola bien sin llegar completamente al borde. Y procurando que nos quede una capa con el mismo grosor por toda la superficie. Una vez lista, colocamos encima la segunda capa de hojaldre, ajustándola y procurando que quede bien centrada. Ahora, y al igual que hicimos antes, volvemos a poner otras 3 cucharadas de crema de cacao sobre el hojaldre, repartiéndolas bien por toda la superficie y sin olvidaros de dejar libres los bordes. Es mejor no poner una capa de crema de cacao muy gruesa. Así conseguiremos un equilibrio perfecto entre el hojaldre y la crema de cacao. Cuando hayamos terminado, colocamos encima la última capa de hojaldre. Y a continuación, presionamos ligeramente por todo el borde. Así las laminas de hojaldre se quedarán pegadas y el acabado final será mucho mejor. Una vez listo, colocamos un vaso normal y corriente en el centro del hojaldre que nos servirá de guía para el siguiente paso. Y ahora vamos a cortar el hojaldre en 4 partes iguales desde el vaso hacia afuera. A continuación, volvemos a cortar cada triángulo en 2 partes iguales. Y por último, dividimos cada parte por la mitad, de forma que nos queden 16 triángulos. Cuando hayamos terminado, retiramos el vaso y a continuación cogemos uno de los triángulos y con cuidado lo giramos hacia afuera 2 veces. Ahora, cogemos el siguiente y lo giramos exactamente igual, pero para el lado contrario. Si lo preferís, podéis coger las porciones de hojaldre de 2 en 2 y girarlas al mismo tiempo hacia afuera. Vais a ver como poco a poco se va formando el dibujo de una estrella. Una vez lista, colocamos bien todo el borde para que tenga un aspecto más uniforme. Seguidamente con el huevo batido, pincelamos toda la superficie del hojaldre. Y a continuación, lo llevamos al horno precalentado a 200 grados Celsius con calor arriba y abajo durante 20 minutos, o hasta que tenga un color dorado. Una vez fuera del horno, lo dejamos enfriar unos 10 minutos aproximadamente en la bandeja. Y a continuación, con cuidado de no romperlo, lo colocamos en el plato o stand en el que lo vayamos a presentar. Como podéis ver, el resultado final es muy bonito y vistoso, y el dibujo de estrella queda muy bien definido. Para comerlo, no necesitaréis volver a partirlo. Simplemente ir cogiendo las porciones que hicimos antes y listo. A mí personalmente me gusta comerlo cuando aún está templado, pero eso ya depende del gusto de cada uno. Espero que os guste y os animéis a hacerlo. Y si os ha gustado esta receta, ya sabéis, dadle al like, dejadme vuestros comentarios y si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal y no os olvidéis de activar la campanita. Gracias por pasar este ratito conmigo y hasta el próximo vídeo.